¡Música! Nuestro economista de cabecera, Julián Denaro, buenos días. A este lo conozco. Buenos días, Martín, buenos días compañeros, ¿cómo están? Bueno, voy a aprovechar la presentación que hiciste del artículo, que nada justifica el ajuste y la represión, el que se encuentra, que siempre agradezco que me lo publiquen en la nacionalipopular.com, porque, bueno, obviamente que nada justifica el ajuste y la represión, en ninguna situación, pero además, bueno, hay varias cosas para destacar, voy a concentrarme en lo que más me importa, que refiero al artículo, pero primero también recordar, ¿no?, que cuando Néstor Kirchner empieza la presidencia, el 25 de mayo del 2003, Néstor Kirchner recibe un país con 55% de pobreza, 20% de desocupación y 160% de endeudamiento externo en moneda extranjera, y dice, no vamos a pagar la deuda con el hambre de nuestro pueblo. Si quieren que les paguemos, déjennos crecer, porque los muertos no pagan. Y desde el día uno, el gobierno de Néstor Kirchner puso el país en marcha, fue generando empleo, fue recuperando industria, y no le echó la culpa a lo que vino atrás. Y lo echó al fondo, en realidad, ¿no? Claro, claro. Y el gobierno de Alberto Fernández, en la misma línea, en la misma línea, el gobierno de Alberto Fernández, que tiene, el gobierno de Alberto Fernández tiene 18 millones de cuestiones para recriminarle, que en parte muchas de esas cosas son la causa que generó que el poder real haya puesto a este payaso como presidente y al vendepatria de Caputo como ministro de Economía. Lo de payaso no es algo despectivo, es un elogio, porque la verdad que él lo hace muy bien y, digamos, tiene dotes que muchos de nosotros no tenemos. Por eso él es exitoso y nosotros no. O sea, lo de payaso es un elogio para él. Lo que pasa es que no va como presidente. Bueno, y Alberto Fernández, en la misma línea también de esto, y ahora voy a hacer otro detalle, pero recibe también un país, luego de la destrucción y el mega endeudamiento que hizo el gobierno de Macri, recibe, entre otras cosas, un sistema de salud totalmente vaciado y devastado, y él no puso, el gobierno de Alberto Fernández, no puso como excusa, che, tuvimos la salud mal, destruida, entonces no podemos atender la pandemia, la culpa es de Macri. No, volvió a salud a su categoría de ministerio, duplicó la capacidad de asistencia y se puso a fabricar vacunas, consiguió vacunas, aerolíneas argentinas repatrió compatriotas que estaban en el exterior varados, aerolíneas argentinas trajo miles y miles y miles de vacunas y conseguimos uno de los mejores resultados frente a la pandemia del mundo. Hay un cálculo que se hace, y ahora voy al detalle del artículo, pero me parece muy oportuno en este momento, hay un detalle que es importante. Hay un cálculo que se hizo que se llama exceso de mortalidad 2020 en el mundo, es decir, la cantidad de fallecidos del 2020 contra una cantidad de fallecidos promedio que hubo en los 5 años anteriores, o sea, desde el 2015 hasta el 2019. El promedio mundial es un exceso de mortalidad de 14,3%, Argentina está por debajo, 12,6%. Miren países que se consideran desarrollados del primer mundo y toda la fiesta. Inglaterra, 13,7%, Argentina 12,6%, Inglaterra 13,7%, Italia 15,4%, Bélgica 16%, 17%, no me acuerdo si es China o Chile, me parece que debe ser Chile, porque puse Chi, ahí me confundí, bueno, lo tengo bien en otro lado, pero lo pasé mal acá al cuadernito. España 18%, Brasil 20%, Estados Unidos 20,5%, después hay tragedias como México 51%, Ecuador 63%, Perú 93%, hay países mejores, Canadá 11%, Francia 10,6%, Alemania 5,7%, así que vamos a aclarar que la herencia recibida no determina lo que decide el gobierno. Pero si hablamos de herencia recibida y pese a la imperdonable deuda de no haber bajado la pobreza, producto de una altísima inflación que erosionó los ingresos reales, el gobierno de Alberto Fernández acierta en su mensaje de despedida, al afirmar que deja a un país que está funcionando. Y frente a las mentiras que están diciendo, podemos ir hasta una por una. PAMI, el Programa de Asistencia Médica Integral que es la obra social de los jubilados, alcanzó un superávit de 254.000 millones de pesos, además de que le devolvió los medicamentos gratuitos a los jubilados. O es un beneficio que había interrumpido el gobierno de Macri. ¿No se acuerdan los que votaron? ¿No se acuerdan los jubilados que lo votaron de vuelta a Macri? Que el gobierno de Macri le había quitado los medicamentos gratuitos a los jubilados y el gobierno de Alberto Fernández se lo devolvió y además incorporó hospitales de alta tecnología. Hospitales de alta tecnología para PAMI. Ahora es nuevo que ya hay una firma que no la pueden revertir, al menos que desarmen el PAMI y pongan una bomba en el hospital alemán. Pero ya hay un acuerdo que no lo pueden desarmar. Yo he hablado con un directivo del hospital alemán y le pregunté pero no lo van a poder desarmar. El hospital alemán también va a estar a disposición de la obra social de los jubilados. El fondo de garantía de sustentabilidad que sería como el ahorro de los jubilados que viene constituido por fondos de inversión, por acciones, etc. Fue creado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Alcanzó en aquel momento un valor de 66.000 millones de dólares. 66.000 millones de dólares. El gobierno de Macri lo desmanteló, lo destruyó, se lo comió todo, lo bajó a la mitad. 35.000 millones de dólares. Y el gobierno de Alberto Fernández lo aumentó al récord histórico hasta ahora 76.000 millones de dólares. Aerolíneas Argentina, nuestra empresa aeronáutica de bandera, además de haber repatriado a gente que quedó varada en la pandemia, haber traído miles y miles y miles de vacunas, todo eso no es a ganancia, además de haber repatriado personas que quedaron varadas en las guerras de Europa, tanto en la de Ucrania como en la de Israel, además de todo, generó un superhávit operativo de 32 millones de dólares, haciendo volar a más de 15 millones de personas. 32.000 millones. 32.000 millones de dólares. YPF, YPF, nuestra empresa hidrocarburífera nacional, generó ganancias por casi 1.000 millones de dólares, alcanzando la marca histórica de producir 237.000 barriles diarios de petróleo y más de 62 millones de metros cúbicos de gas y construyó en menos de un año el gasoducto Néstor Kirchner. Claro, ahora la parte norte, los que dicen que no hay plata, dicen que la parte norte que conecta con Bolivia y con Brasil no la van a hacer, pero dicen que no hay plata. Y anda a buscarla la plata, anda a buscarla la plata, conectá con Brasil, que es el quinto país más poblado del mundo, después de India, China, Estados Unidos, Indonesia, el quinto país más poblado del mundo de Brasil, anda a buscarla la plata, ¿no querían la plata? Bueno, ARSAT, Argentina Satellital, nuestra empresa nacional de telecomunicaciones, que fue creada en el 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, incrementó sus ingresos totales en más de 800% y además de haber mejorado la infraestructura terrestre y satelital que había desmantelado y desarmado el gobierno de Macri, bueno, se ha mejorado significativamente y además su desarrollo pronosticado hasta el año 2029, ahora no sé qué va a pasar, pero el pronóstico de cómo venían las cosas es que en el año 2029 íbamos a tener, tendremos, podríamos tener el sistema satelital completo que significa diseño de satélites, producción de satélites, lanzadores de satélites y territorio para lanzar satélites, todo eso lo tiene Argentina en el 2029, lo podríamos aprovechar si el segundo gobierno de Macri no lo interrumpe. Investigación aplicada, la INVAP, ha desplegado por el mundo centros de medicina nuclear y radioterapia, además de proveer al mundo soluciones para el desarrollo, también es un medio para proveer divisas a nuestro país, ¿o no? Bueno, la UBA, por ejemplo, considerada durante los últimos años como la mejor universidad de Latinoamérica y la mejor universidad de habla hispana del mundo, el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es considerado también por varios años consecutivos el mejor Instituto de Desarrollo Científico de Latinoamérica y uno de los más reconocidos a escala global, ¿eh? Este, incluso veníamos hasta diciembre del 2023 a pesar de, fíjense, a pesar de la alta inflación, porque muchos dicen la hiperinflación como si fuera el peor de los males, no es linda, no es, no te acaricia la hiperinflación, pero el gobierno de Alfonsín, que tuvo y que terminó con hiperinflación, termina con 7% de desocupación, 7% de desocupación, yo prefiero eso y no el gobierno de Macri que terminó con 11% de desocupación, no estoy diciendo, no estoy elogiando al gobierno de Alfonsín, ¿está claro? Pero digo, el peor de los males es la destrucción de la parte de la Constitución Nacional. ¿Cómo? ¿Por qué no, digo? Ese es un mérito, 7%. Claro, claro que sí. Bueno, veníamos hasta diciembre del 2023 con 37 meses consecutivos de incremento en la cantidad de puestos de trabajo, dentro de lo cual se destaca el mayor nivel de empleo industrial de los últimos 6 años, o sea, desde el 2017. De hecho, el nivel de actividad económico se encuentra en este momento 7,5% de lo que había en 2019 y la inversión más alta desde el 2008 y el consumo está 10% encima del 2019 y un dato es que la conflictividad laboral es la menor de los últimos 12 años. ¿Sí? Bueno, entonces, todo esto a pesar de algunas cosas que tenemos que criticar del gobierno de Alberto Fernández, no nacionalizó Vicentín tras el fraude de más de 800 millones de dólares de aquello que le había dado el Banco Nación manejado por González Fraga. ¿Se acuerdan quién es González Fraga? El tipo que dijo... ¿No está preso todavía? ¿No está preso todavía González Fraga? No está preso todavía. El tipo que dijo los trabajadores medios con un sueldo medio se acostumbraron a comprar celulares, plasma, viajar y vivir bien. Eso era toda una mentira. Ese González Fraga. Bueno, el gobierno de Alberto Fernández no hizo la empresa nacional de alimentos. Que le dio 300 millones de dólares de préstamo a Vicentín cuando estaba completamente incapacitado técnicamente de devolverlo. Claro. Bueno, en definitiva, pero hay un montón de causas que hacen que hayamos tenido esta alta inflación que dañó el poder adquisitivo. Ahora, lo que tenemos un poco fue por presión del FMI, otro poco fue por parte del poder real que le ha impuesto a este gobierno esta alta inflación, pero que son los ganadores de la inflación. ¿Quiénes son los ganadores de la inflación? Los que se enriquecen con la inflación. ¿Quiénes son los ganadores de la devaluación? Los que se enriquecen con la devaluación. Y eso es en realidad ¿quiénes son? Los sectores exportadores, agropecuario, energía, minería, siderurgia, aluminio. Esos son los ganadores de la devaluación y los ganadores de la inflación. Así que, bueno, es mentira, absolutamente mentira que este gobierno recibe la peor herencia de la historia. Pero incluso, incluso, el tema de la pandemia, algo que también está asociado a haber creado una mejor respuesta del mundo frente a la pandemia, también se generaron mecanismos novedosos de atención, la asistencia al trabajo y la producción, el ingreso familiar de emergencia, el ATP y el IFE, que permitieron conservar puestos de trabajo que se hubiesen perdido, incluso en salud, y entre otras razones por la ley de los mil días, que constituye la atención de la salud durante el embarazo y la primera infancia, se logró la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia, ocho por mil, y eso también incluye la educación sexual integral, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo de manera legal, gratuita y segura, que también ha reducido significativamente las muertes producidas por prácticas clandestinas, también los embarazos en adolescentes, y en cuanto a construcción de viviendas, ahí está también un mensaje muy importante, hubo 141 mil viviendas edificadas y entregadas y hay 96 mil que se están construyendo, que solo en el 2024 alcanzarían a 50 mil nuevas familias, que si se detienen no va a ser así y eso no te lo va a asignar el mercado, porque eso no es negocio para el mercado, ¿no? Entonces, es importante destacar la importancia del Estado, porque el gobierno de Bacri como empezó, ¿no? Con palabras de justamente González Fraga o la vicepresidenta Gabriela Michetti, decían, el pobre tiene que aceptar que es pobre y conformarse con lo que le corresponde, textualmente lo estoy leyendo, no puede seguir viviendo como lo hizo hasta ahora, esas fueron las palabras del gobierno de Macri, y ahora dice que Milley recibe la peor herencia de la historia, pero es mentira, es mentira, por eso recordemos, la peor herencia de la historia en todo caso, en términos económicos, fue la que recibió Néstor Kirchner, ¿sí? Con el país hecho cenizas y al borde de la disolución y le dijo a los acreedores, miren, si quieren cobrar, primero tienen que dejarnos crecer, bueno, esto es una diferencia profundamente humana y filosófica y por eso somos peronistas, compañeros, nuestro horizonte es la justicia social, nos oponemos a la lógica deshumanizante del libre mercado que abre el fuego a que la dictadura del capital financiero nos robe los derechos y la dignidad, y encima nos amenazan que si nos quejamos nos van a reprimir como ya lo hizo Macri en su primer gobierno y por eso termino este artículo con una frase de Axel complementada con una reasignación mía a la lógica, Axel dijo si ladra tiene cuatro patas y mueve la cola es un perro y en la misma línea yo digo si niegan el terrorismo de Estado reivindican la dictadura y tienen el mismo plan económico de la dictadura ¿qué? ¿qué? ¿y son las dictaduras? ¿tienen cola seguro? muchas gracias Julián Denaro nuestro economista de cabecera brillante brillante exposición muchísimas gracias La mañana del domingo con Martín García Al amigo todo al enemigo ni justicia porque en esto no se puede tener dualidad no se puede tener de estar